Bienvenida a nuestro siguiente ponente, el profesor Américo Silvente, que ya lo vemos conectadísimo, a contarles quién es el profesor, él es profesor titular de la Universidad Nacional de San Juan, es director del Centro Tecnológico Educativo de la Universidad Nacional de San Juan, así como productor y conductor de columnas sobre educación y tecnología en el canal 8, canal 4 y el canal universitario Sama y columnista invitado de LV5 Radio Sarmiento, Radio Nacional de San Juan y Radio Universidad, es productor del mitoprograma Dar en la Tecla de la Radio Universidad FM 93.1, entonces recibimos al profesor Américo Silvente con su ponencia, el estado de bienestar en el aula. Hola, mucho gusto y muchas gracias, me tenía nudo, no podía hablar porque me había cerrado el micrófono, así que bueno, un gusto estar aquí, como siempre, accediendo a estas invitaciones tan fabulosas que me están haciendo, últimamente tengo mucha actuación en México, hace dos días estuve, no, ayer, perdón, ayer estuve en Aguascalientes atendiendo el tema de marketing para alumnos de los últimos años de carreras de química, de ingeniería química y el sábado voy a estar también en la Universidad de Benemérito de las Américas, en su doceavo aniversario, vamos a estar ahí dando una charla también. Así que bueno, una semana en donde he estado por México, lo único que no he hecho es comer las cosas picantes que ustedes comen, pero por ahí estamos. Bueno, ¿cuánto tiempo me da, Andreas? Bueno, profe, aquí tenemos la programación que tienen preparado, serían 40 minutos. Bien. Entonces, ¿le avisaría 5 minutos antes? Bueno, bueno, bueno. Bien. Le cuento a los que están en la audiencia. Yo tengo la, voy a entregar, digamos, a mitad de la charla, vamos a colocar un vínculo para que aquel que quiera tener una constancia de que estuvo en mi conferencia, la pueda llenar, o sea, llena un formulario y le va a llegar automáticamente una constancia. Como veo que somos más de 100, tengo constancias para los primeros 100, así que los otros la van a llenar mañana, guarden la dirección y la van a guardar mañana. ¿Está bien? Así que esto también va a demostrar si están atentos o no están atentos. Pero en el transcurso de la charla, como hay algunos videos que me va a costar poder emitirlos a través de Internet, también les voy a brindar los vínculos. Y a todos aquellos que reciban la constancia, les va a llegar luego un listado de todos estos vínculos a YouTube para que ellos puedan visualizar con más tranquilidad la conferencia. No obstante, si esto se está guardando en vivo en YouTube, yo lo bajo de YouTube, lo edito y le inserto esos mismos videos que debería dar en la conferencia. O sea, que la conferencia que queda grabada o que le voy a dar el vínculo luego es un poco más larga porque tiene esto incluido. Bueno, ya empezamos, ¿verdad? Ya les comparto pantalla y empezamos. ¿Les parece? Bien, les cuento. De una vez. Bueno, les cuento que esta primer parte se le va a dar un alias mío. Vamos a empezar con este alias. Este es un dibujito, un cómic que yo tengo preparado para poder dar esta primer parte que tiene que ver con el estado de bienestar. La charla en sí se llama Contenticus, que ahora voy a intentar compartirles la pantalla. Me hacen con la cabeza así a lo que yo veo. Veo una poxia. Bueno, ahí la veo a la tiza y a Andrea que me dicen que sí. Al resto no lo veo. Pero más adelante voy a necesitar que usen el chat para que me escriban qué es lo que les va pareciendo lo que van viendo. Porque eso hace que tengamos una interacción a través de algún símbolo, aunque sea un icónico ahí. Vamos a ver este primer tema que tiene que ver con contentitud, que tiene mucho que analizar desde el punto de vista del estado de ánimo con el que usted va a clase. ¿Cómo va a clases? Usted va a clases de esta manera, así, todo enojado, todo rabioso. O usted va a clases así, contento, con una sonrisa. ¿Sí? Hay muchas cosas que influyen en el día de uno a partir desde que se levanta. Si usted se levantó malhumorado, su día va a ser malo. Le aseguro. Ahora, si usted se levantó contento, su día va a ser contento. Entonces, trata de levantarse contento. ¿Qué tiene que hacer para levantarse contento? Primero, no acostarse tarde. ¿Sí? Cosa que uno no tenga mucho sueño, porque cuando uno tiene sueño, se levanta malhumorado. Después, haga cosas lindas en la cama. Las que a usted le parezca, pero haga cosas lindas. ¿Sí? En todo caso, si está viendo televisión, no vea las noticias, vea comedias, vea cosas que lo diviertan. Entonces, la charla tiene que ver con las neurociencias, tiene que ver con el humor. La charla en sí se llama contentitud, que es contento y con actitud, que es el estado de bienestar en los materiales, en la vida. Y yo esto lo he adaptado para que sea el estado de bienestar en el aula. De forma tal que uno ahora, que vamos a empezar a vernos de nuevo, que usted esté bastante contento. Entendido este concepto, ahora vamos al primer ejercicio, que es lograr el estado de bienestar mediante relajación. Bien, en este ejercicio, yo lo que hago es proceder a mostrarles un video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, listo! ¡Bien! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bueno! Ahora sí, para insertarse o motivaciones, en este caso, en las salas de conferencias. Utilizo un video de base, los hago levantar a todos, los hago que se estiren, que se relajen y luego pongo un tema, o voy poniendo en ese tiempo un tema que es el despacito. Que tiene la virtud de que en el primer minuto usted ya tiene ganas de bailar. Y bueno, y hago que baile, pero cuando llega el segundo despacito lo corto. Todo el mundo se queda con la sensación de que quiere más, de que quiere algo más y digo, bueno, al final lo vamos a bailar. Y con eso ya hemos generado una... No vamos a decir una situación de angustia, pero ya hemos generado una situación jocosa, divertida, que hace que la conferencia a partir de ahí sea otra cosa. Ya no es la conferencia habitual. Les cuento eso porque no se los puedo pasar aquí y no puedo mostrarlo. Cuando ustedes me inviten a México y pueda ir a Huaxaca, lo vamos a hacer. Y les aseguro que vamos a pasar dos horas ahí. Vamos a hacer un hand... Aquí le llaman un stand-up. Vamos a hacer un stand-up con información, con esta cuestión. A ver. Algo me pasó que se me salió. Ay, bueno. Entonces, este modelo se refiere a un modelo humorista. Así que como hay un modelo conductivista, un modelo constructivista, etcétera, hay un modelo que tiene que ver con intercalar el humor en los ejemplos que usted utiliza para disparar temas y conceptos. Pero antes de avanzar, voy a llamar a otro amigo que tengo, que es con el que vamos a dar esta siguiente. A ver, ahí está. Ese es el amigo que tengo para dar la parte gría. Entonces, el humor es un modo de enjuiciar y resaltar la realidad desde el lado cómico y su sueño de las cosas. ¿Y qué significa esto? Fíjense lo que dice este señor, que es Pablo Ferreiro, de la Universidad de Piura, de Perú. Dice, no, si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. Bien, ya con eso, ya dice un montón. Fíjense, este señor es tan grande como yo. ¿Sí? Y él dice, diviértanse enseñando. Y ese es el espíritu que tiene que atravesarnos a todos los que somos docentes de alma. Francisco Mora, que es un doctor en medicina y neurociencias, dice que la clave no está en fomentar las emociones en el aula, sino en enseñar con emoción. Por eso, un profesor excelente es capaz de convertir cualquier concepto, incluso esos de apariencias tontasosas y desabridos, en algo que es siempre interesante. Y ahí vamos a ir. Este, cuando hablamos de la educación, hablamos de los dos problemas. Por un problema está el docente, mal pago, mal reconocido, que trabaja con 30, 35, 40 alumnos en el aula, en donde aguanta porque es su vocación. Y cuando le preguntan todo lo que hace, dice todas estas cuestiones, que es animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, con vallanata, etc. Y cuando está llenando el formulario, dice, eso no cabe, bueno, póngale maestro, que es lo mismo. Y así somos los maestros. Cuando estamos en el aula, lo que estamos haciendo es todas estas tareas, que no son reconocidas, desgraciadamente. Cuando nos comparan con la educación, dicen, no, pero la educación en Finlandia es espectacular. Y lo primero que yo contesto cuando me hablan de Finlandia, le digo, sí, lo que pasa es que en Finlandia, los profesores ganan muy bien y no tienen que tener 4, 5, 10 escuelas para poder redondear un sueldo dictino. Aquí en la Argentina, un docente que da clase en secundario, da dos horas de clase en un colegio, tiene que trasladarse a otro colegio, da otro módulo por allí, da otro módulo por allá, da en la tarde, lleva el trabajo a la casa y a todo esto tiene que andar cuidando niños, a maridos, al marido, bueno, hay gente que tiene más de un marido, pero no importa, al marido y tiene que cuidar sus propios niños y tiene que corregir y tiene que evaluar. Entonces el docente no aguanta toda esta presión y esto es lo que nos ha pasado. Y ahora, con la desgracia de que cuando vino la pandemia, el docente tenía que a su vez volverse un experto en tecnología cuando no tuvimos, en muchísimo tiempo que tenemos la tecnología a la mano, no lo formamos para esto. Así que yo realmente hay que aplaudir a los maestros en este aspecto. Y el otro tema es uno que dice que tiene que ver con el alumno. O sea, porque a través de la historia, el tema educativo de ir a la escuela, formarse, entrar a clase y toda una educación que ha sido una educación muy, muy formalista y muy ordenadista, en donde era casi una educación de tipo militar, en donde el alumno lo que menos tenía ganas es de ir a la escuela. Pocos tienen ganas de ir a la escuela. Algunos locos como yo teníamos ganas de ir a la escuela, pero la mayoría no quería ir a la escuela. Entonces aquí dice Felipito de la Mafalda, que lo uso mucho para activar algún concepto, dice nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Por lo tanto, aparece como que los docentes somos ahí los ogros que estamos esperando que los niños lleguen para darle tareas, para castigarlos, para hacerles cosas, para decirles esto o no, Héctor, que son las cosas que deberían decirle los padres. Que bueno, si entramos en esa rama vamos a tener que hablar mucho. y la otra tiene que ver con esto de Felipe, que siempre es muy ocurrente. Dice, ¿qué te ocurre? Felipe dice que en vez de hacer los deberes me pasé todo el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tenía que hacer los deberes. Bien, estos son los dos problemas que ocurren que han ocurrido siempre. Entonces, ahora vamos a ver y vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer un experimento que dice, ¿qué pasa cuando nos reímos? Y para este otro, como siempre, voy a ver si puedo poner otro estilo. Ah, no, aquí tengo un estilo. Sí, este, vamos a ponerlo. ¿Qué pasa cuando nos reímos? Y ahora empezamos con un experimento. ¿Qué pasa cuando nos reímos? Que hay un remanso o un reflujo emocional que va unido a la idea. Cuando yo doy un ejemplo y lo doy con humor, ese ejemplo, ese concepto queda muchísimo más tiempo dando vueltas en el cerebro. Fíjense en este experimento que vamos a hacer ahora. Bien, y a partir de aquí quiero que me contesten o que me escriban en el chat. Yo he visto que han aparecido 37 chat ahí y no los he podido mirar. Así que, a partir de aquí, yo no los voy a leer. O si quieren, los leo despacito. Ah, del filtro le digo que es en el chat. Está bien. Siempre los picarescos son mucho más llamativos. Así que, quiero ver reacciones en el chat. Porque eso me motiva a mí, me hace, me da más ganas de seguir trabajando. Ah, aparecieron dos mensajes nuevos por aquí. Muy bien, los voy a ir leyendo. fascinante. bueno, hay una risa ahí. Pasa, maestro. Dice, sí, sí, pasa mucho. Bien, bien, bien. Genial, genial. Vamos al próximo. Vamos al próximo. Le aplicó el autoinatividad. Bien. Muy buena, muy buena. Bien. Y aquí vengo, vamos con otro. Bueno, esto también sucede. Ven que lo picaresco siempre es más llamativo. Tengo un problema, dice, amor. Vida, no digas tener. No digas tengo, tenemos, dice, tu problema son los míos, mi amor. Bueno, dice, nuestra secretaria va a tener un hijo nuevo. También suele pasar. También suele pasar. Está bien. Lo mal, lo mató, dice uno. Muy bien. Bueno, después le cuento qué filtro estoy usando. Bueno, y este último, que no se enojen algunas señoras, pero bueno, esto es lo que suele pasar. Si, amor, te gusta mi vida, amor, te ves bonita de vaca. Dice, pero soy un dálmata. Suele ocurrir, sobre todo porque los varones no sabemos mirar bien. bueno, vamos a seguir, porque es un caballo de monralla. Dice, bueno, sí, cebras. Dice, qué malo, me dice Consuelo. Está bien, el amor es ciego, dice Alex. Bien, bueno, muy bien. Vamos a seguir, pero ahora, en donde vamos a aplicar algunas viñetas de Kino, que realmente Kino ha sido un espectáculo, digamos, a mí me ha servido muchísimo en mis clases presenciales. Después les voy a contar un poquito algunas anécdotas de cuando yo hacía, cuando yo daba clases con Kino, con viñetas de Kino. Y ahora vamos a pasar, ahora como vamos a hablar de cosas de niño, vamos a pasar a este otro. Dice, el que no haya entendido que levante la mano, dice, veamos, Manolito, ¿qué no has entendido? Dice, desde mayo hasta ahora nada. También suele pasar. Fíjense aquí cómo podemos motivar a un chico a decirle, miren, hay que estudiar, porque tenemos que estudiar, y uno les va a decir que en la vida y en el futuro y todo lo demás. Miren qué lindo ejemplo este. Dice, dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela, me gustaría ser una mosca y volar libre y no tener que repasar las tablas, multiplicar, ni aguantar a la maestra, ni... Y ahí quedó la mosca. ¿Y qué hace Felipito? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 2, entendió rápidamente que tiene que estudiar. ¿Sí? Miren qué es sencillo. Ahora, ¿qué ha pasado en su cerebro? Darwin dice, la risa significa alegría y felicidad, y los hombres expresan así sus emociones y es como un lenguaje universal. Los niños sonríen naturalmente y suponemos que por contagio... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, en niños sordos y ciegos que nunca vieron ni oyeron la risa, lo hacen cuando están contentos y satisfechos y alegres. Un cerebro con sentido del humor es un cerebro feliz. La felicidad lleva asociado llevarse bien con uno mismo, con el entorno, y para ello importan sobre todo el sentido vital y las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Primero, desde que lo escuchamos hasta que nos reímos se han activado unas áreas que tienen que ver con el sistema de lenguaje, con el proceso de lenguaje. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Pero intervienen las tres capas del cerebro. Primero, la corteza cerebral procesa las palabras o lo que ha visto, que es un chiste o que es una gráfica, y esas imágenes recibidas son procesadas por el hemisferio cerebral izquierdo que ordena la información y trata de acertar el final lógico de la historia. Bueno, una pequeña área del hemisferio derecho ahora nos permite imaginar la historia desde la perspectiva absurda. Ahora, usando, usa dos áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. También utiliza la memoria de corto plazo, la que almacena esa expectativa lógica. Al darnos cuenta que lo que escuchamos o vemos no tiene sentido, la central anunciadora de errores, que está ubicada en la parte central media pero posterior, se activa una zona que es de las emociones placenteras, que está en la segunda capa, y ante el absurdo se produce, se dispara la dopamina, la producción de esta hormona que es la hormona de la felicidad, y en la tercera capa, en la tercera capa, se estimula el interruptor central del sistema de recompensas. Y ahí produce la reacción eufórica que es la risa, la carcajada, la alegría, porque es placentera. Pero el sentido del humor requiere una mente ágil y sensible, ya que todos los procesos se sincronizan y muy, muy rápido. Entonces, el humor genera lo que nosotros le llamamos estado de bienestar y el humor y el estado de bienestar beneficia el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en el cerebro? Y este es el resumen, pero cuando vean el video van a entender todo el mecanismo de lo que se generó en las distintas partes y en las cortezas, en las distintas partes de la corteza cerebral, en donde en cada uno de los lugares del cerebro se produce algo y se disparan endorfinas y dopaminas. Al dispararse estas hormonas, que son las hormonas causantes del placer, usted lo que va a hacer es recibir rápidamente el estímulo en el centro de recompensas y eso va a hacer que usted libere la carcajada o libere la risa o libere la sorpresa. Pero además, se disminuye el cortisol y se disminuye el estrés que son causantes de que usted viva menos. Entonces, yo siempre digo, cuando usted hace mi conferencia, ve mi conferencia, más si la ve en forma real, o sea, más si la vemos en tiempo real, en físico, digamos, yo hago que viva, que su vida viva unos cinco minutos más porque la ha pasado o la está pasando por ahora, la está pasando bien. Entonces, esto es lo que va sucediendo. Entonces, los beneficios que tiene el tema de la risa además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí, que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven cuatro años y medio más de media. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se rían con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos. No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano que conecta las áreas del lenguaje permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz es que los puede superar. La depresión El estrés La angustia Limpia los pulmones Ventila los pulmones Mejora la oxigeración Regulariza el pulso Les voy a compartir también un video en donde muestra cuánto de cómo mejora el corazón con reírse. Es más Mejora la digestión y esto pueden comprobarlo si ustedes están en una reunión con amigos y en esa reunión con amigos se reían se disfrutan hay muchos chistes y lo demás esa comida no le hace mal verifiquenlo esa comida no le hace mal es más es muy posible que si le hacía mal algún este alguna bebida no vamos a hablar del pecado o el de tequila o algo así pero si alguna bebida le hacía mal estando en un ambiente cómodo y simpático le va a mejorar la digestión relaja baja la presión arterial quema calorías usa 400 músculos hay dos cosas que producen muchísimo estado de bienestar que es reírse y por el otro lado tener sexo así que bueno cuando usted no tenga sexo haga ríase y esas cosas van a hacer que usted inclusive empiece a bajar por supuesto mientras quiera bajar de peso lo que tiene que hacer es comer un poquito menos también y fíjense que interesante esto que lo han aprovechado mucho algunas empresas grandes como por ejemplo Google como por ejemplo Facebook este la gente de Apple que lo que hace generan estados de bienestar en el ambiente de trabajo y eso potencia la creatividad de la imaginación seguramente ustedes han visto que los campus en donde estas grandes empresas hacen sus grandes producciones y luego sus ventas multitudinarias el personal que trabaja ahí tiene muchísima creatividad y tiene muchísimas libertades para moverse el campus tiene lugares para divertirse para pasarla bien en síntesis sonría ríase porque eso le mejora la salud bien y a partir de ahora les voy a colocar para que no para no devorarme más en el tema les voy a colocar en el chat uno de los algunos de los de los vídeos al final les voy a poner el vídeo pero ya les voy a poner la constancia porque si alguien ha llegado hasta aquí merece tener la constancia así que lo voy a poner aquí en el chat si el grupo quiere y decide colocarlo en el de youtube también lo coloca para que alguien acceda a la constancia en este punto debería haber puesto ahí la constancia con un espacio ah no pero si se accede ahí está el vínculo bien sigamos sigamos bueno al final vamos a ver para que este tema es importantísimo fíjense que la risa es contagiosa en uno de los vídeos que yo les muestro les muestro un bebé y les muestro al papá del bebé que el papá se ríe y el bebé se ríe es mi hijo ah bueno ahí pasó algo raro que no es no lo he puesto yo perdón no lo he puesto yo eso eso es pues por error perdón este hice click en algún lugar de la pantalla y aparecieron estos porque estamos en Halloween ahora y fíjense que lo que solo se puso está bien que estemos viejos pero todavía no estamos dinosaurios muy bien la risa es contagiosa y esto ocurre porque cuando usted entra a un lugar sonriendo en ese momento está haciendo cosas fabulosas está haciendo que el otro cambie su estado de alma entonces imaginen así esto de sonreír el humor se puede usar en educación y eso siempre otra vez metí la pata aquí el humor se puede usar si los alumnos consideran que el chiste ha sido interesante el recordarlo hará que recuerden también el concepto con el que yo lo di y se pone en relieve así el concepto los recursos que pueden usar anécdotas personales citas historietas listas instructivas en fin un montón de recursos yo uso muchísimo las viñetas de humor también y en este caso desde hace un tiempo he empezado a usar este otro recurso que es el de ponerme un filtro para que vean que uno en distintos instantes de la vida puede ser diferente y además como están esperando que yo cambie el filtro lo que están haciendo es estar atentos entonces con eso hemos logrado la doble finalidad muy bien y ya estamos yo estoy tratando de cumplir con mi tiempo ya estoy llegando al final y les voy a poner al final les voy a poner el tema les voy a poner todos el mejor filtro al final les voy a poner como todos los vínculos que les he dicho entonces como hacer el humor en la casa en la vida cotidiana guerra de cosquillas guerra que escondiste esperar al papá y la mamá escondida en la casa etcétera todo eso hay que hacerlo con los niños y hay que hacerlo en la casa salir a pasear jugar bueno hacer cosas absurdas y demás este el vestirse el disfrazarse me encanta dice alguien aquí a ver quién quién es porque lo voy a ver Gabriela Álvarez muy bien me encanta dice soy alguien que sí utiliza el humor en las clases y me encanta provocar una sonrisa sobre todo generar una bonita experiencia en el aula dice alguien que no ve el enlace yo lo he puesto pero en todo caso me voy a permitir mandárselo a a ver no lo tengo abierto ay que pena bueno ya no lo sí sí tengo abierto el whatsapp aquí se lo voy a mandar a Leticia Solano para que ella lo comparta sí la tengo aquí a Leticia ahí está ahí le he puesto el 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 chat de la constancia les cuento que hay algunos software no sé si en este caso es su que impide que uno pueda colocar a no ser que sea el administrador que pueda colocar vínculos a no ser que sea el administrador ahí le he puesto a Leticia para que ella o quien sea el administrador lo coloque y sigamos porque si no se me va a acabar el tiempo y no voy a terminar el concepto les cuento que yo he dado esta conferencia en forma presencial en varias universidades de Bogotá y en algún momento el el rector de la universidad Horizonte me pidió que lo acompañara y le dimos esta capacitación a el posgrado de la policía de Colombia de la policía nacional de Colombia que había tenientes subtenientes capitanes mayores ahí y le dimos esta charla a ellos para 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 entusiasmarlo de Galón porque están ellos en una digamos el policía tiene que tener una actitud permanentemente sobria y demás y bueno por lo menos les dije que pueden ser simpáticos y alegres sin necesidad de que la gente le falte el 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 respeto así que así hemos dicho la sonrisa es la línea curva que endereza y eso es cierto usted entra a un sitio y está rompiendo el hielo cuando sonríe y saluda y mira los ojos si todas estas actitudes y estas cuestiones que tienen que ver con la forma en que uno se presenta ante lo demás este mejora y rompe el hielo y para continuar con esta línea tengo un problema con el ahí está dice que la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas bien entonces que es lo que pasa entro a un lugar sonrío saludo en todo caso miro los ojos miro demás y estoy acortando la distancia entre dos personas les voy a compartir también un video que tiene que ver con el el humor y la seducción cuando uno cuando yo estaba hablando antes y hacía algunos chistes y demás y les dije que los pícaros siempre los chistes pícaros llaman más la atención si uno le pregunta a una mujer qué es lo que le gusta el hombre le va a decir que la haga sonreír o que la haga reír la mayoría de la gente cuando está en una situación o en algo tenso en lugar de sonreír se pone serio y lo que hace es alejar a la gente y yo digo que la naturaleza es sabia la naturaleza ha hecho gente bonita gente muy linda y ha hecho a nosotros a los demás que no nos ha hecho bellos nos ha hecho simpáticos ¿cómo podemos entonces activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? por el lado de los hombres poseer habilidades sociales sobresalientes capacidad de liderazgo conocimiento inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social que es uno de los principales componentes del atractivo masculino si sos bueno en algo si lideras alguna actividad posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques podés utilizarlo para generar atracción lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás en un estudio publicado por Maurice Schretzer de la universidad de Pennsylvania y Allison Brooks de la universidad de Harvard se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral acorde a la investigación el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral según Brooks uno de los autores del estudio si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma independientemente de si esta tiene éxito o no la gente te percibirá como alguien seguro y competente además de poseedor de una gran inteligencia emocional este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor porque es un gran indicador de alto estatus social entonces la forma en que los simpáticos conseguimos tener pareja es justamente porque tenemos humor por eso han hecho los simpáticos entonces así podemos conseguir chicas que bibliografías pueden ver miren yo he hecho esto pongan en google humor y educación hay trabajos de tesis en donde se trabaja con esto si y hay muchísimos ejemplos de cómo utilizarlo por último quien soy yo también me busca así américo sirvente y me busca así en las reglas si y creo que con esto hemos completado y con un último pensamiento miren sea agradable permanentemente sea agradable en todo momento levántese contento vaya a trabajar contento y le aseguro que cuando se vaya a dormir se vaya a dormir contento y eso va a hacer que tenga buenos sueños si de forma tal que al día siguiente usted otra vez va a tener un buen día y así va a ser un paso por esta vida en donde lo que usted está transmitiendo y está dejando a los demás son actitudes que hacen que la gente sea más feliz porque al final hemos venido de esta vida a ser felices así que bueno muchísimas gracias y estoy atento y abierto a las preguntas ahora les pongo ya mismo les pongo perdones ya mismo les pongo todos los vínculos aquí que les había prometido e inclusive va a estar mi hoja de vida si no llegan a accederle también se los voy a colocar a Leticia para que ella a partir de su de su contacto los pueda los pueda viajar ahí se los mando a Leticia también listo ahí tiene todo muy bien atento a las preguntas ahora ahora voy a abrir el chat para ver las preguntas muy bien bien muy bien gracias muy bien estoy viendo ya gracias por los consejos Guijón Consuelo aplaude Guijón dice gracias Manuel dice excelente presentación motiva el aprendizaje bueno muchísimas gracias muchísimas gracias bueno Leticia y bueno ahora sí y Andrea bueno yo con esto hemos terminado no quise pasar más del tiempo si le hubiera puesto le he puesto los videos ahí para que ustedes tuvieran la posibilidad de mirarlo después con detenimiento y si me llena el formulario que les va a llegar automáticamente la certificación les voy a mandar por correo les voy a mandar todos los vínculos también así que no tengo ningún problema les voy a poner también aquí mi YouTube por si quieren visitar mi mi canal así es es mi canal y YouTube me equivoqué ah bien Rocío dice que ya le llegó el certificado genial es YouTube YouTube con barra me dime con esa H intermedia bien y les aviso a todos les aviso a todos yo estoy tratando de organizar un congreso que posiblemente lo hagamos en abril mayo en la zona del Quindío en Colombia si logro hacer ese congreso ahí voy a aprovechar el viaje y vamos a dar un salto hasta México así que esta charla que yo les he dado no es gratis me van a tener que cuando llegue a México me van a tener que invitar a comer si a sacarme a ver algo no les digo que a tomar tequila porque tomo muy poco pero si a comer algunos tacos y esas cosas que si a la comida le entro sin problema muy bien bien gracias Sol muy amable muy bien listo y aquí cerramos que más necesitan que preguntas me hacen a ver no escucho no sé si se me ha perdido el sonido Andrea Leticia ¿me escuchan? si lo escuchaba por lo que ah perfecto listo es que no escuchaba el retorno entonces dije bueno ya está no dejan de llegar felicitaciones no dejan de llegar felicitaciones no dejan de llegar muchos mensajes de agradecimiento de 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 generar ese tipo de espacios que se puedan dar para reflexionar y poder aportar tanto a la educación entonces ahí nos sigue lo esperan en México lo esperan en todas partes en Colombia también ¿qué tal maestro Américo? hola ¿qué tal? ¿quién habla? ¿quién habla? porque no lo veo abiertos sí o no profesor Hernán sí o no profesora Andrea y en México lo espera Leticia claro que sí sí claro que sí muchos amigos muchos amigos aquí debemos tener profes de Colombia de todos lugares cuénteme sí Marco le cuento que desde el año 2014 en que llevé 10 alumnos a un recorrido por Colombia un tour que hicimos un tour académico fuimos a 4 congresos y dimos 2 talleres allí con estos 10 alumnos a los 15 o 20 días el gobierno de Colombia me invita a que vaya a darle una capacitación a 1.200 docentes bueno fui por ahí y 1.200 docentes de los cuales después tuve 400 amigos colombianos en mi Facebook así que hice muchísima gente amiga de ahí y a partir de ahí es incesante mi viaje hacia toda la zona del Caribe a ir a dar charlas y así se fueron plegando otras localidades como Panamá como Costa Rica como Cuba lo que me está faltando es ir a Ecuador en Perú también he estado muchas veces así que bueno contentísimo porque en todos lados me han atendido siempre muy bien la primera conferencia internacional que yo di la di en Puebla en el año 2005 ahí fue mi primera conferencia internacional y la verdad que me fue también que también tengo gente de SOMESE de la Sociedad Mexicana de Conflugación de aquella época que todavía no escribimos gente macanuda así que bueno con muchísimo gusto si ustedes me invitan si yo aviso que voy ahí les he puesto mi página de Facebook y por ahí voy comunicando todo por ahí voy contando todo así que no hay problema si voy a participar de un congreso es más tendría que haberles colocado también dentro de dos días voy a estar dando en México también en la UBLA en la Universidad Benemérito de las Américas voy a estar participando también de una conferencia por el doceavo aniversario de esa universidad así que sí es más esta semana he estado tres veces en México así que está perfecto bueno les agradezco muchísimo chicos no sé qué más podemos contarles por aquí y yo sé que hay mucho para trabajar después así que tiene mucho para trabajar así que muchísimas gracias y gracias por el certificado que aquí lo estoy visualizando muy bien Pedro me dice que en Ecuador necesitamos una conferencia cómo no Pedro américo arroba un sj eduvar es mi correo así que no hay problema mi correo institucional me mandan la invitación y le pegamos la aplicación sí se llama Snap Snap ¿sí? que tiene muchísimas cosas yo he puesto son muy poquitas de ellas las que las que considero más serias las que considero más serias ese es un estilo cómico aquí hay uno más vintage ¿sí? bueno depende este es más cartoon o sea uno va yo voy utilizando en función del ánimo con el que me encuentro pero el que más me gusta es este porque es el que me hace más joven listo bueno ya está si seguimos podemos seguir como hasta las 7 de la tarde bueno muy bien maestro un abrazo fuerte desde Colombia desde Ecuador con el maestro Janio también desde México y bueno desde todos los amigos que nos saludan por aquí también que nos saludan de Guatemala de Chile de Ecuador bueno de muchos lugares que nos están siguiendo y que están siguiendo la transmisión en Facebook y en YouTube entonces un abrazo fuerte estamos atentos a su venida a Colombia y a su vida a México entonces sí claro que sí sí claro que sí me buscan como médico sirvente que no hay otro dentro de Facebook y bueno y ahí voy poniendo todas las novedades y todas las noticias así que y por supuesto tengo la valija preparada desde hace dos años que tengo la valija preparada y no puedo salir así que cuando me hagan cuando me hagan en algún lado vení para acá de una a una bien entonces Leti puedes continuar con la actividad y leemos el reconocimiento también al maestro no sé si ya lo leímos ya ya lo leí yo sí gracias ya lo leí yo pero bueno sabe que que nuestro reconocimiento siempre para el maestro médico sirvente es un catedrático que siempre está en esa empatía de dar organizar y dar a los maestros todos los congresos donde llega siempre deja mucho más que una ponencia y pues también se nos olvidó preguntarle porque tenemos que preguntarle también de su proyecto que tiene en la universidad de San Juan que fue de Medime y yo sé que tiene súper trabajo en él y que los compañeros merecen también saber esa información y que no se la quede el maestro médico sirvente bueno sí perfecto estoy trabajando en este momento en una diplomatura en competencias digitales orientada específicamente hacia los docentes era una diplomatura en donde yo esperaba que se inscribieran 20 o 30 personas y demás se inscribieron 400 ya hemos hecho una primer cohorte en donde se han recibido 80 en la diplomatura les enseñamos todas las características y todas las herramientas necesarias con una metodología para que hagan un video educativo y a partir de ahí este a partir de ese video educativo les enseñamos a utilizar todas las herramientas que tienen para trabajar con eso entre ellos aspectos nuevos que tienen que ver con un concepto que nosotros apuñamos que se llama hipermediación pedagógica vemos profundamente el concepto de contentitud porque hay que tener el estado de bienestar dentro del aula y en los materiales también vemos el concepto de objeto virtual de aprendizaje y les enseñamos herramientas para que hagan un video educativo más allá de algunas técnicas de búsqueda de materiales como actuar en cámara en fin es una diplomatura que ha tenido muchísimo éxito y estoy ahora en este momento buscando el vínculo porque tengo un vínculo al que no lo encuentro en este momento al telegram de un grupo que se llama IDEX2 lo voy a colocar al grupo aquí nada más IDEX2 así en telegram ese grupo en telegram es el que tiene la inscripción todo el mundo que se inscriba y reciba la certificación también le voy a mandar el vínculo por si quieren recibir información sobre esa diplomatura la primera versión la hicimos gratuita pero hay un trabajo posterior que cada video se transforma en un objeto virtual y se coloca en un repositorio y en eso necesito recursos así que va a haber un costo ínfimo para los que se inscriban en la diplomacia muchísimas gracias maestro américo esperemos verlo pronto en otros espacios más no lo dudamos usted siempre está compartiendo y pues excelentes días para usted bueno muchísimas gracias si me aguanta un instante estoy entrando en mi como dijo alguien para que demorara el tema si me aguanta un segundo ahí va ahí va el vínculo ahí va el vínculo del IDEX para entrar a la diplomatura ahí lo acabo de colocar lo tuve que buscar en el telegram de la máquina bueno ahí está bueno muchísimas gracias por las palabras que me ponen porque todo eso como como veterano que soy a uno le gusta que le den palmaditas en la espalda para decirle vas bien así que les agradezco muchísimo miren ya se inscribieron tres personas en el IDEX cuatro muy bien muy bien cinco muy bien es masivo un descuento que va a haber que pagar un poquito pero un poquito nada muy bien uy todos esos plin que se escuchan son gente que se está agregando al grupo muchísimas gracias vamos a tratar de de no decepcionar de todas maneras la gente que lo hizo se ha quedado bastante conforme en el canal de youtube hay algunos videos de la gente que ha expresado su opinión sobre esa sobre esta diplomacia muy bien Leti no las quiero distraer más yo sé que yo organizo 20 congresos así que sé lo que significa cuando hay alguno que le gusta el micrófono y se lo apropia así que me voy a quedar callado muchísimas gracias contentos contentos de escucharlo es un gusto siempre nos viene a dejar alegría y yo creo que todos los que estamos aquí conectados nos vino a recargar más muchísimas gracias maestro Américo que esté muy bien un gran saludo felicitaciones por lo que hace y y y Gracias por ver el video.